El IBEX 35 ha abierto este miércoles con subidas superiores al punto porcentual y ha alcanzado la barrera de los 8.700 puntos. De esta forma, la bolsa española busca hoy su cuarta jornada consecutiva de ganancias. De nuevo son los bancos los que tiran del selectivo. Sabadell suma más de dos puntos porcentuales y BBVA más de un 1,60%. Entre los valores más alcistas se cuelan también los títulos de ArcelorMittal, Repsol y Aena. En cambio, el lado rojo de la tabla está protagonizado por Grifols, Amadeus y Siemens Camesa. El verde se instala en las principales plazas del viejo continente con el euro cediendo terreno. Ha perdido los 1,07 dólares. Al otro lado del Atlántico, anoche en Wall Street vimos tono mixto con caídas del 2,35% para el índice en Nasdaq después de que la red social Snap anunciara unas peores perspectivas de beneficio y con ello arrastrar a otras compañías tecnológicas. Los futuros estadounidenses para este miércoles anticipan avances en una jornada en la que se conocerán las actas de la última reunión de la FED. Y en Asia hemos visto como los principales mercados han terminado en tono mixto. Este miércoles Nueva Zelanda ha subido los tipos al 2% desde el 1,5 anterior. Y pendientes de la inflación, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,07% con la prima de riesgo en los 110 puntos básicos. En las materias primas, el barril de Brent subió cerca de los 112 dólares.